Hola, soy Elisa Owen y quería invitar a todos mis amigos de Hora de Cine a ver José Solito Especies Gato, que es una película insólita, divertida, animadora y increíble. ¿Cómo te llamas? Claudia. Jonathan. ¡Claudia! ¿Van a venir por ti? No, pero ahorita me agarro un taxi. ¿Cómo crees? Estás recién operada, te llevamos, súbete. Mira, esta es Mariana, saluda a Mariana, ella es Claudia. Y Wendy es esta, la de afuera. ¿En qué naciste, eh? El 31 de diciembre. Ay, qué fecha tan desafortunada. ¿Hace cuánto estás solo? Desde los dos años. ¿Cómo es un beso por dentro? ¿Por? ¿Por saber? ¿Nos ayudarías con el recibo de la luz? ¿Por qué estás con nosotros, eh? Espera afuera, por favor. ¿Sabes qué estaba pensando? ¿Qué necesitamos unas vacaciones? ¿Tú qué opinas, Claudia? Armando. Se suponía que tenías que lavar la ropa y que estos tenían que estar lavados para hoy. Los suspiros, un señal de que necesitas un poco más de aire para respirar. ¿¡No! ¿ vibrationé? ¿Qué necesitamos unas vacaciones? ¡No!